¿Cuáles son los que fueron ingresados al hospital de escuela universitaria? Una fractura de pelvis y de cadera Además ya recibe atención médica Oscar Hernán Amaya de 44 años Uno de los pasajeros de la mototaxi con un trauma a nivel del rostro Moisés Quiroz con trauma en el rostro también En el caso de Moisés, él tiene 31 años Doña Reina Isabel Benítez, ella tiene trauma a nivel del córraz y del abdomen Y trauma también a nivel del rostro Y finalmente Juan Baire, este es un paciente que probablemente es un paciente psiquiátrico Proveniente del Rosario Tomayagua Y de acuerdo a algunas de las versiones Él venía en ese momento del hospital Santa Rosita De reclamar algún medicamento Reitero, él probablemente es un paciente psiquiátrico Así que si alguien lo reconoce En las fotografías, él tiene una fractura a nivel de una de sus extremidades superiores Hablo de los brazos Así que si alguien lo identifica, él se encuentra aquí en la emergencia Se ve involucrado este paciente como peatón Iba pasando cuando se dio el accidente Así es, eso es una de las versiones de los socorristas Él en ese momento venía del hospital psiquiátrico Santa Rosita De reclamar algún medicamento Y bueno, fue una de las víctimas en este percance vehicular Las dos personas, ¿cómo fue la situación que hallaron allá? Según lo que se encontraba en el lugar Pues había un accidente de tránsito con múltiples heridos A causa del mismo, pues un impacto de lo que es una mototaxi Con pasajeros En lo que, según información de las personas que estaban en el lugar Era una bolqueta que estaba parqueada en contravía En el lugar, pues se encontraron seis personas heridas de gravedad moderada Las cuales fueron trasladadas a nuestras comunidades Y dos con apoyo de los paramétricos de la tercera roja hondureña Ahora, ¿todas las seis personas vendían en la mototaxi o alguno de los...? No conozco el lugar, aparentemente según lo que dijeron las personas en la eventualidad Eran personas que venían como peatones también en el lugar ¡Suscríbete al canal!